Hola a todos mi nombre es Ingrid y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estaré mostrando como hacer su propio lápiz táctil, y para ello necesitaremos los siguientes materiales. Cabe recalcar que son materiales super fáciles de conseguir, así que no hay excusa para no hacerlo. Y para esto estaremos necesitando un lapicero o bolígrafo como este, o cualquier otro similar. Lo que necesitamos es poder quitarle la punta, incluso podríamos utilizar un marcador que ya no pinte o que ya no utilicemos. Para la punta podemos usar algodón o papel, yo estaré usando esta servilleta. También usaremos papel aluminio, pero si no tienen igual que yo, sin problemas podemos usar cualquier bolsa de papas, galletas o lo que ustedes tengan, así como este. Y por último un poco de cinta adhesiva, la que ustedes prefieran. Y ahora si comenzaremos a armarlo, lo primero que haremos es quitarle la mina al lapicero. Y ahora agarraremos un trozo de papel y lo doblaremos de la siguiente manera, traten la manera de que sea un poco delgado, de esa manera entrará fácilmente en el lapicero. Y ahora que ya tenemos el papel doblado, lo meteremos suavemente para que este no se rompa. Y así les tendría que quedar. Y ahora agarraremos una tira más delgada de papel aluminio, este nos servirá para forar la punta del lápiz. Este que tengo es un poco largo, así que lo cortaremos a la mitad. Asegúrense de que el aluminio toque la mitad del papel, justo de esta manera. Y para que esté más seguro, utilizaremos la cinta adhesiva. Y ahora si, forramos el resto del lápiz. Y acá también lo cortaré, ya que está demasiado grande. Asegurándonos que el papel de arriba esté topando con el papel que ya tenemos abajo. Y nuevamente aseguramos los extremos con la cinta adhesiva. Y para que quede mejor, cortamos el sobrante y lo pegamos. Y ahora si, acá tenemos nuestro lápiz táctil. Y acá lo probamos, vean cómo funciona. Pero para que funcione, necesitamos un poco de agua. Y lo que tenemos que hacer es sumergir la punta, quitando el exceso que tenga. Pero para que vean que funciona para hacer cualquier dibujo. Acá les dejo el dibujo que hice con este lápiz. Espero les haya gustado, pero sobre todo espero les haya servido. Si fue así, no se olviden de dejar su like. Y si quieren ver más videos de dibujo, se pueden suscribir fácil y rápido pulsando el botoncito rojo que está ahí abajo. Ahora sí, gracias por llegar al final. Nos vemos en un próximo video. No te rindas, sigue practicando.